Hola amigos, hola amigos y amigas, hola a todo el mundo. Bueno, os paso esta tier list que dicen. No sé si lo he hecho bien porque yo no sé muy bien de ordenadores y de estos programas y tal. Pero bueno, disculpad la imagen, igual se ve cutre, no lo sé. Espero que se vea bien, pero es lo que he podido hacer más rápido para hacer la tier list, esta típica de jugadoras preferidas o que uno ve mejor y hacer las notas, las calificaciones y tal. Y entonces pues me ha quedado así, ¿vale? No sé qué quiere decir la categoría después de suspendido Carolina del Sur. Es que lo he sacado de una tier, he puesto en el Google Tier List, Barça femenino y me ha salido así, ¿vale? Entonces no sé qué quiere decir esta categoría. Si es que peor que suspendido y que se vayan a Carolina del Sur, como diciendo el sur de Carolina, pues es lo peor de Estados Unidos o yo que sé. No sé, no sé, no lo entiendo, ¿no? Pero no he puesto nada ahí porque no sé qué quiere decir. Pero la nota más baja, pues ya lo veis, ¿no? Bueno, pues voy a empezar. Empiezo por lo MVP, lo máximo, a la máxima categoría. Y he procurado ponerlas en su... respecto a lo que yo veo de mejor a peor, ¿vale? Es complicado porque por mucho que yo diga y explique, también me faltan cosas. Y bueno, dicho así, queda todo un poco que hay cosas que entiendo que la gente no estará de acuerdo. Pero bueno, yo lo digo, lo expongo y a ver si me explico bien, ¿no? Por ejemplo, la primera de todas, en la mejor de todas del Barça, para mí es Pina. Bueno, digo para mí y no es para mí en realidad. O sea, yo nunca baso mi opinión en mi opinión. Yo, de hecho, no doy mi opinión. Yo lo que os digo es que según los datos y todos los estudios que hemos hecho durante mucho tiempo, en la temporada 21-22, que es donde más se ve a Pina, pues hemos puesto por Twitter y por muchos sitios y vídeos aquí, pues un ranking que se hizo aquel año y Pina quedaba como la mejor porque solo la superaban a Alexia, a Mayur y dos más y ella era la quinta. Pero claro, las cuatro primeras de una lista de unas 15 o más de 15 jugadoras de renombre a nivel mundial, Pina quedaba la cuarta, pero es que había jugado muchísimo menos que, por ejemplo, Alexia, ¿no? Que es la que estaba número uno. Antes de ganar su primer balón de oro, ¿vale? O sea, ya Pina a los 15 años la llamaban la niña de los 100 goles, ¿vale? Por internet podéis ir a YouTube y poneros gol de Pina estilo Messi, que se regatea medio español y mete un golazo, ¿vale? Entonces yo no se lo he visto hacer a nadie, ¿no? Ni a Hansen siquiera. O sea, sí que Alexia ha hecho algunas jugadas y hay una jugadora del Barça que también hizo un gol tipo Messi, precisamente también contra el español, pero claro, Pina lo hizo con 15 años, ¿no? Y bueno, muchas, muchas cosas y muchos datos y muchas historias de Pina, ¿no? Entonces, Pina, el problema que tiene es que como la han puteado en la selección y en el Barça, nunca le han dejado ser titular indiscutible, pues no ha podido demostrar todo lo que sí que hemos visto cuando la dejaban jugar. Pero claro, ya hace mucho tiempo. Y en los últimos tiempos y años, pues hará dos años así que, bueno, entre que la mandaron al Sevilla y todo el rollo, la gente no conoce a Pina realmente. Pero hay muchos vídeos, ¿no? Hay informaciones, historias por internet. También os digo que vayáis a otro vídeo en YouTube de la selección española, entrenamiento de Claudia Pina, cómo mete un montón de golazos tirando a la escuadra con una precisión increíble, ¿no? En un ensayo de faltas y tal, ¿no? También hay otro vídeo interesante de Vicky Lozada que hace más toques, creo que 100 toques, sin que se le caiga al suelo. Y bueno, comparada con Dembélé, pues es maradona, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero yo pongo a Pina por muchos datos y historias que conocemos, ¿vale? A Alexia la pongo en segundo lugar porque ya lo ha demostrado todo y está, pues lo han visto todo el mundo, ¿no? A Hansen también la pongo porque Hansen, como se ha entrenado con hombres y contra hombres, pues ha desarrollado un fútbol bestial, ¿no? Y está en tercer lugar, ¿no? Porque es que es una máquina, una máquina, ¿no? Pensemos que todas las que están en MVP tienen una categoría descomunal, ¿vale? Pero claro, como quería hacer un orden para que la gente lo sepa, y cada uno de su opinión, pues lo pongo así, ¿no? Porque si hay que mojarse, pues yo me tiro a la piscina. Y lo pongo así, ¿no? Hansen en tercer lugar. Salma en cuarto lugar, porque es que además de una técnica y un disparo, pues todos la conocemos que es una atleta olímpica, ¿no? Entonces esta tía es como las Dinker Ladies de hace 100 años, ¿no? Era más rápida que los tíos incluso. Entonces es una maravilla. Lo único que le falta a Salma es regatear más y decidir regatear más, ¿no? O coger el balón. El problema de que le doy a Pina más puntuación que nadie es porque ella tiene la decisión, la actitud de decir yo voy a muerte y voy a saco, ¿no? Y no me corto ante nada. Que esa actitud tan atrevida también le ha dado problemas con entrenadores y entrenadoras y árbitras. y compañeras porque ella es de decir las cosas y de ver las cosas y decirlas, ¿no? No es de callarse. Y eso está muy bien porque tienes que ser valiente en la vida, ¿no? Entonces Pina la pongo también por eso, ¿no? En cambio Salma y otras jugadoras pues son más de... Bueno, si el entrenador me dice que la pase, pues la paso. En vez de hacer yo la jugada individual, que pueden hacerla, ¿no? Rolfo me encanta porque a pesar de ser muy alta, la tengo en quinto lugar porque a pesar de ser muy alta es ligera y precisa y fina y tiene mucha clase y es una maravilla, ¿no? Es una pasada. Patri, pues Patri con los guijarrazos tiene tiro largo, un tiro largo bestial, ¿no? Para mí después de Mappy es la que mejor tiro largo tiene, ¿no? Es una pasada. Piki es una virtuosa, ¿no? Todas estas que os pongo de MVP es que son muy completas, ¿vale? Si hablo de cada una, nos dan las uvas. Pero están ahí porque son las más completas, las que más hacen de todo, ¿vale? Tanto regatear, tirar en corto, en largo, posición, o sea, todo, ¿no? Menos de cabeza, que podríamos decir que ahí Salma, Hansen y Rolfo son las mejores por la altura y tal, pero vamos, luego Vicky, pues, vale, no tiene tanta altura, pero es que tiene un cañonazo, siendo tan pequeñas como Pina, ¿no? Tiene un poder, un patadón que no veas, ¿no? Le metió dos goles a Francia en sub-19 en la final de la Copa de Europa. Perdieron 3-2 o 4-2, pero Vicky metió dos golazos en un momento increíble, ¿no? Dragón y la gente tampoco la conoce, ¿no? Pero es que es la que mejor conduce el balón junto con Aitana, ¿no? Y Pina y Alexia cogen el balón y son capaces de regatearse a un montón de gente y además son virtuosas con el balón. Dragón y tienen en su Facebook un vídeo que no solo hace toques con el balón, sino que se pasa la... Mientras el balón está en el aire, pasa el pie alrededor a una velocidad como hacía Ronaldinho, Neymar, Messi... O sea, es que eso tiene una calidad tremenda, ¿no? Y luego la ves con el balón y es generosa, la pasa. Tiene un chute y unos pases también bestiales. Yo hablo de jugadoras muy completas, ¿vale? Porque, claro, todas tienen su virtud. Pero cuantas más habilidades, pues más puntos tienen, ¿vale? O Navalle siendo defensas como Dani Alves, ¿no? Se suma al ataque que da gusto, ¿no? O sea, una maravilla. Mapi es que ha ganado a los tíos tirando en pruebas de precisión, de tiro largo y precisión, ¿no? Es una locura. Mapi y Aitana, pues es una maravilla también, ¿no? Lo único que a veces tarda un poco en pasar el balón porque se gusta mucho a sí misma, se siente muy segura y no es como a Alexia y Pina, que no la dan tan rápido, ¿no? Le pasa como a Mariona. Y estas son, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Mira, tenemos un once, pero habría que poner a alguien de portera, pero casi un once bestial, ¿no? Podrían jugar estas y sería de locura, todas juntas. En notable he puesto a Irene Paredes porque es una veterana, es una maravilla defendiendo, pero en ataque sí que le falta un poco, ¿no? De mentalidad ofensiva y un poco de... No es tan achispada como las de arriba, ¿no? Lo mismo podríamos decir a Sandra Paños, que a veces ha fallado con los pies. Brooks, no la pongo aquí porque tampoco la conozco del todo. Sé que no es como las de arriba, las MVP, pero es muy buena y se le ve. Keira y Lucy, pues, son maravillosas, ¿no? Pero, claro, ese punto que tienen las de arriba tan completas, pues, no lo tienen, ¿no? Aún así son maravillosas y cumplen que no veas. Y en bien he puesto a catacoll porque a mí me vuelve... O sea, me cago de miedo cuando tiene el balón en los pies porque siempre porfía demasiado y un día lo vamos a pagar, ¿no? Ese es un gran defecto que tiene y no lo pulen. Entonces, claro, un día nos va a costar un disgusto. Ya casi nos ha costado, ¿no? Entonces, pues, por eso la pongo bien, pero que le falta. A Yemma Fon tiene muy buenos mimbres, pero apenas la hemos visto y apenas la han dejado jugar, ¿no? Merecía ir al Mundial porque hizo más números que otras. Por ejemplo, que catacoll fue la suplente real de Sandra Paños, pero no la llevaron. Pero siempre recuerdo un partido contra Madrid Club de Fútbol que Kundananji, una bestia, le pegó dos trallazos. Yo no sé ni cómo llegó al larguero y las paró y las desvió. Increíble, ¿no? Yemma Fon. Entonces, ahí está. Pero claro, solo le hemos visto pocas hazañas, ¿no? Hanna es una maravilla, pero entre lesiones y tal, pobrecilla. Es una gran jugadora y muy buena persona, ¿no? Y es compañera de Pina en selección, bueno, de la generación de Pina, ¿no? Y bien, lástima que no la podamos ver más. Bruna tiene unas actitudes físicas maravillosas, mucha técnica y todo muy bien, ¿no? Lo que pasa es que está muy verde porque sale muy ansiosa y tampoco lo cuida en eso, ¿no? Pero en el futuro Bruna irá más. Yo confío en Bruna porque tiene... Ayer, por ejemplo, hizo muy buen partido porque estaba con Pina, Alexia y Salma y Vicky y entonces eso a Bruna le va de maravilla, ¿no? Tú le pones a Bruna con Mariona y Marta detrás y es un desastre, ¿no? Auxoala ya no está, pero como salía en esta lista, pues la he metido, ¿no? Aprobado porque al menos físicamente era un portento de la hostia, ¿no? Aunque era muy acelerada y no tenía calma a la hora de precisar con el balón, pero bien, ¿no? Y entonces suspendidos, pues, Giraldez, ya lo he comentado muchas veces, no tiene ni idea, se equivoca en todo, no sabe hacer un once potente, ha perdido dos veces con el Lyon, en partidos chungos de Europa para mí no da la talla, Mariona ya le ha hablado muchas veces, sobre todo es demasiado lenta y demasiado egoísta, Marta Torrejón es muy limitada y para una defensa del Barça, pues, no sirve esto, ¿no? Y ya tiene mucha edad, ¿no? Y Engen la pongo ahí, aunque es una buena pivote, Engen la suspendo, pero como central, ¿vale? Ella como tercera central por delante o pivote defensivo, tanto en Noruega como en el Barça, puede valer. Sí, juega arriba una gran pegada y el rival no es muy peligroso, pero como central yo le pongo un suspenso porque no está cumpliendo porque no es su característica, no tiene velocidad, ¿no? Y para sacar el balón y tal, algunas decisiones y pases, pues, también se equivoca. No la culpo a ella, pero tengo que ponerla aquí porque es lo que vamos a ver como central, ¿no? A ver, si Carolina del Sur pusiera infierno o algo, pongo directamente a Giraldez y lo dejo ahí él solo, ¿no? Pero no sé si hay otra categoría peor. Pero bueno, de momento esta es mi tier list.